Epidemia Al escribir esta canción Con sentimientos de mi corazón Para todos los graduados Que hoy se sienten aislados Tú eres el futuro No mires estos días hoy oscuros Siempre hay un camino Y tú eliges tu destino Es un orgullo la graduación Aunque no hubo celebración Ni abrazos de amigos Yo te dedico esta canción Ese momento llegará Para reunirnos y celebrar Sin restricciones Y todo vuelva a la normalidad Epidemia No detendrá este sueño De ir a la academia Con honores fui graduado Y todo este esfuerzo No será desperdiciado No, 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 no no tiene comparación, ya nada nos detendrá, tenemos fuerza y la unidad, este es mi mundo y lo quiero mejorar, tus familiares festejarán, no tienen duda que triunfarás, y un gran futuro, esperándolos estar, son ahora la admiración, a pesar de esta situación, pues Dios es grande, y lograron su graduación, la epidemia no detendrá este sueño, de ir a la academia, con honores fui graduado, y todo este esfuerzo, no será desperdiciado, no, no, no